Música Esa gente es de Guapapa, ¿Dios? Música Un poquito menos de cantadores Que los tuviera un lado de mí Me muerde tu gloria de mi vida Vivir a un ser de lejos de mí Me muerdo solo y voy pensando Como en la ausencia de esa mujer Oír los negros de cantadores Que si vos quieres los vuelvo a ver Para Díaz Cruz y Lucía González de Corte de Suiza Díaz Cruz, para mi compadre Y Lucía de Corte de Suiza Díaz Cruz, para mi compadre 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 Se han venido, se han venido a enamorar Cuántas hay tanta falta, y hoy empiezo a enamorar Eso sí quedó, corazón Arriba la guantilla, aquí está Arriba la despedida, a que se ha enviado una La que yo no le quiera ver, no te pones de mirar Y pensar en esa lectura, que no le hagas de romper Mi bolsita se ha perdido, y les he pagado mal